He dicho muchas veces, somos víctimas de una venganza del crimen organizado que él tuvo que combatir. Porque nadie más tuvo valor de hacerlo. Porque lo más fácil era voltear a ver a otro lado y no hacer nada. Hoy nos toca pagar un precio, pero sabemos que en Dios todo tiene propósito. Y yo creo, yo sé, con fe lo digo, que mi esposo va a regresar. ¿Cuál tan grande va a regresar demostrando su inocencia? Porque la palabra de Dios me da una promesa. Y es que Dios aborrece los labios mentirosos. Y la mentira jamás va a prevalecer. En su tiempo, en el tiempo de Dios y en las formas de Dios, por dolorosas que sean para nosotros hoy como familia, nosotros le hemos dicho Señor, en tus manos estamos. En tus manos estamos. Y no son tiempos fáciles. Como lo dije antes, hay veces sentimos que el mundo se nos vino encima. Y hay quienes quisieran vernos destruidos. Y hay quienes quisieran vernos de la peor manera. Pero Dios está con nosotros. Y como poderoso gigante, Él nos defiende. Amén, amén, amén. Así es. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Gracias por ver el video.